Deportistas que se encontraban en la unidad deportiva de Tierra Blanca, Veracruz, dieron aviso de que una víbora se encontraba colgada en la malla de protección de esas instalaciones. Al lugar de los hechos, acudió personal de protección civil, de bomberos y elementos de la Policía Preventiva Municipal, logrando detectar el animal y posteriormente fue capturado vivo. El reptil fue llevado al cuartel principal de bomberos y de protección civil, para posteriormente ser liberado. Los testigos mencionaron que se sorprendieron cuando al caminar por la banqueta observaron como este animalito se colgaba de la malla. Posteriormente todo quedó en calma.